Andrés Manuel López Obrador de Nueva Cuenta ha dado de qué hablar, sin embargo, en esta ocasión mostró un lado mucho más tierno del que regularmente muestra. . El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuenta cómo es su vida familiar en esta, su tercera precampaña presidencial. . En la víspera del cierre de las precampañas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador contó a Grupo Imagen cómo es su vida familiar en esta. . Comparte que el más pequeño de sus hijos es el más rebelde, aunque muy inteligente. . Cerrar comillas es opositor, pues como son los niños, son los jóvenes y tiene criterio propio, y se le respeta. . Confesó que es él, quien en ocasiones, le saca canas blancas dos puntos, punto cerrar comillas y, salió a la mamá, es muy terco como la mamá. . En la casa, en la familia, me hacen motines emocionales cuando tardo mucho en verlos, sí, hay huelgas y motines emocionales, y de todo, manifiestos, pliegos petitorios. . Andrés Manuel López Obrador se dijo afortunado por el buen comportamiento de sus hijos mayores. . Cerrar comillas tengo la bendición de que mis tres hijos grandes se han portado muy bien, punto al tabasqueño le preguntaron si sabía cocinar, a lo que él, respondió. . Cerrar comillas lo elemental, hago de todo, no me dejan mucho, porque dicen que dejo mucho tiradero en la cocina, ya ves también las mujeres tienen sus cosas, pues sí, y dicen, no, no, no queremos tiradero, tú no te metas en esto, pero sí cocino, y me gusta. . . Cerrar comillas punto Andrés Manuel dijo que, de llegar a ser presidente de la república, estima que su vida no cambiará tanto. . 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 Gracias por ver el video.